Ah, chileno de nacimiento, andá rodando la tierra con toda su tierra dentro. Andá rodando la tierra con toda su tierra dentro. De tanto andar esos montes, en salta se ha vuelto a Chelo. Si va a voltear un quebracho, llora su sangre primero. Si va a voltear un quebracho, con su sangre llora primero. Y venido de este rango, en el vino que te duele, dormido llora tu pago. En el vino que te duele, dormido llora tu pago. No, 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 no. De ese carbón se acuerde, del hombre que lo quemaba. Y en el vino que te duele, dormido llora tu pago. Y en el vino que te duele, dormido llora tu pago. Y en el vino que te duele, dormido llora tu pago. Y en el vino que te duele, dormido llora tu pago. Que ese chileo va a tomar. Chileo.